Hay un video que tengo pendiente de que veamos, es este de Mr. Reef que... Mi amigo Mac Bikes Enfrenta tus mayores miedos si gana 800 mil dólares ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? ¿Sabes? Si realmente le tenés miedo a... Yo sé a que le tengo miedo, ¿eh? Por ejemplo, yo a la altura no puedo Con la altura no puedo Es algo que le tengo fobia y yo creo que las personas que le tenemos fobia a las cosas No podés Hay gente, amigo, imagínense la cantidad de fobias que hay Que por ejemplo, hay fobia a los botones O sea, a los botones, ¿entienden? De la ropa o botones de prender y apagar Hay diferentes fobia a cosas increíbles Experimentar el momento más aterrador de su vida Solo quiero que sepas que no le tengo miedo a nada Ya veremos No vas a asustarme Enciérrenlo abajo Tienes que sobrevivir 10 minutos con mil arañas encima para avanzar ¿Qué? ¿Qué? Ay, la cucha No, no, ya arrancamos como la mierda Es una puta locura No, yo no puedo No, no, amigo, yo no puedo, eh Yo no puedo Lo digo ahora, eh Yo me hago cargo Pero para... ¡Ah! Ay, por guita A ver, por mucha guita sí Por mucha guita lo hago ¡Tiempo! Sí, después lo voy a ver, amigo Gracias, Abuelo Estamos haciendo esto porque Mac dijo que no importa cuánto me esfuerce No puedo asustarlo ¿Estás asustado ahora? Boludo, mira si se te meten... Solo un poco Y este es solo uno de varios retos de miedo Mira si se te meten en los huevos No, 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 yo tengo... Si entro ahí, entro con calza Culo y huevos cubiertos Los ojos, boludo La boca, la nariz, la oreja ¡Ay, por Dios! Te tenés que poner tapones en todos lados Que Mac enfrentará en el video ¡Ah, no! Y si logra superar todos los retos de miedo Ganará 800 mil dólares No les voy a mentir Esto es mucho más espeluznante de lo que pensé Tres, dos, uno Ya, listo, levántenlo ¡Ay, sí! ¡Felicidades por superar el primer reto! ¡Eso! Pero Mac tiene que terminar todos los retos de miedo Si quiere ganar el premio de 800 mil dólares Mac, sé que no ves nada Pero confía en mí Sube esta rampa ¡Llévenos arriba! ¡Eso es un malo! ¿Por qué te arrodillas? ¿Qué es? ¡Oh, tranquilo! ¡Levántate! ¡Estás bien! ¡Todo bien! ¡No, no, no! Ok, sujétate de mí ¡Qué tiernos! ¡Qué miedo! Mac, ya puedes quitarte la venda Bienvenido al reto número 2 Anda la concha de tu mano Anda la concha de tu mano No, bro Presionas ese botón Y luego vas a caer 60 metros ¿Saben qué es lo peor, amigo? Que el chabón te da 800 lucas verdes Y haces todos O sea, capaz que te morfás 3, 4 Y te das cuenta de que al resto no llegás ¿Sabes cómo? Créeme Te atraparé No puedes ver hacia abajo No, no, no ¿Estás temblando? Sí, claro que estoy temblando ¿Voy a caer desde ahí sin llevar ningún arnés? Sí Ni siquiera se ve el suelo Mac, cuidado No, no voy a decirte que... Amigo, te lo hace oscura para que no veas el suelo Estás muy arriba Estás loco, Mac Solo tienes que desengancharte y presionar el botón ¿Qué? 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 Quiero que me mires directo a los ojos Para, 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 para ¿Cómo desengancharte? ¿Cómo desengancharte, amigo? ¿No es un salto banshee? ¿Cómo se tira sin nada? ¿Qué? No, no, este tipo está muy mal de la cabeza Ay, no, no, lo mal que está de la cabeza Ay, la concha de la lora, boludo José Y me digas que voy a caer y hay algo que va a atraparme Algo suavizará tu caída, te lo prometo No, 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 no Ya no estás enganchado a nada Lo huevo de este tipo Ya no tiene gancho No, lo huevo de este tipo No, lo huevo, el tamaño de lo huevo de este tipo Si prefieres, puedes retirarte Pero tendrías que admitir tu error y aceptar que si te asustas No, no Amigos, esto es lo que me gusta de este video hasta ahora Ya vi que le metieran arañas al tipo en la cosa Y ahora lo van a tirar de algo que no sabe que hay abajo Y vamos a ver, vamos a suponer que sabe Yo no me tiro ni en pedo, sabiéndolo Que me digas, mirá, hay una red que está a dos metros Es de noche, qué sé yo Yo no sé, yo no sé, boludo Si se rompe la red, si esto, si lo otro No, bro El suspenso te arruina la cabeza No sé que te ves muy asustado Venga, si puedo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Suerte, amigo Suerte, amigo Cero No, no, es un montón Se me acelera el pulso de verlo, boludo Muy bien No puedo creer que lo hizo En serio, está loco Y si se preguntan quién es mi loco amigo Mac De hecho es un concursante de un video pasado de retos Si es el loco que nunca ganó Tristemente terminó perdiendo 800 mil dólares Pero ahora está en el reto 3 de 6 para intentar recuperar ese dinero Y ya llegamos ¿Sip? El siguiente reto Esto, este fue uno de mis miedos siempre, boludo Yo ya, vimos el adelanto Este fue uno de mis peores miedos De que el auto se caiga al agua y no pueda salir del auto ¿Qué? ¿Me trajiste un auto barato y pusiste los 800 mil dentro? Como puedes ver, este auto está en dirección al lago Supongo que vas a querer que lo conduzca hasta el lago No, eso sería peligroso Como te darás cuenta, no tiene acelerador Obviamente no podrías conducirlo hacia el lago Sí, qué tonto soy ¿Por qué pensé que podría conducirlo hacia el lago? Sí, qué tonto soy Tranquilo, bro Lo que haremos será tirarlo en el lago ¡Traigan la grúa! Jimmy, 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 Jimmy Esto va en serio, ¿eh? ¿Ok? Ay, no es cierto No, no inventes Ok, Mac, escúchame con atención Cuando te dejemos caer en el lago El auto va a comenzar a hundirse Y en la parte de atrás están los 800 mil dólares por los que compites Divididos en 8 maletas El número de bolsas que puedas salvar de ese auto que se hunde Determinará la cantidad por la que seguirás compitiendo en este video Y lo que dejes atrás se hundirá para siempre ¡Esto es horrible, bro! Ah, bueno, sumo... Nada, nada, mío Esto es una puta locura Ya esto me parece una puta locura Estamos hablando de que está cruzando un límite, ¿eh? No te voy a decir que tengo miedo Pero creo que esto es lo más cerca posible de ese sentimiento Sí, se nota Antes de soltar el auto, te voy a hacer una oferta Si te rindes en este instante Y admites que sí te asusté Te daré 100 mil dólares Y ya, estamos a mano Sí, sí, hay buzo Tiene que haber buzo No puede ser Sí, entiendo No dirá que sí Ni en un millón Sí, ya lo sabía Oye, no le entiendo a esto Sabía que iba a decir eso Ya lo perdí todo una vez No va a volver a pasar Tres Dos Uno Si se puede ¡Abajo! Oye, Mac Tienes unos 20 segundos para salir del auto Antes de que se hunda en el agua No, no, no es un montón esto Mac, el auto se está hundiendo rápido No, no, esto es un montón Me está dando ansiedad No, no, por favor ¡No! Flaco No, no, la ansiedad que me está abajo El auto desapareció Se hundió muy rápido Increíble Ya salió Está vivo ¡Wow! Hola, Mac No lan, ayúdalo con la maleta Eso es Alguien que la suba La parte más aterradora de este reto Es que cada segundo el auto se va hundiendo más en el agua Esto hace que sea más difícil alcanzarlo y más difícil verlo Así que si Mac quiere quedarse con todo el dinero del premio En serio tiene que ser lo más rápido posible Yo sé que en este momento, mientras están viendo esto Ustedes están Tomando aire Pero como pueden ver, no va a ser nada fácil Lo están haciendo ¡No! ¡No! ¡No lan! ¡Ven acá! ¡Tómala! Boludo, tenés que sacar más de 4 o 5 bolsas Porque no estarías compitiendo por 800 Le dejaba, le dejaba ver 100 O sea, ya le hubiera dado 100 Pero todavía no tenés los retos completos ¿Entienden a lo que voy? Es un costo altísimo Mac continuó salvando maleta Ya, aquí está, toma Tras maleta, tras maleta ¡No! Mac, estás demente Y además de que el auto se sigue hundiendo cada vez más Lo que Mac aún no sabe es que las dos últimas maletas de dinero Están sujetas con el cinturón en el asiento trasero del auto Ah, bueno Mac podría hacer una película de acción, en serio Pues de hecho, él era casi nadador olímpico hace mucho Por eso le puse este récord Sí, pero tiene que bajar como 12 metros Amigo, nadador olímpico ¿Cómo aguanta la respiración? Qué hijo de mil, puta, boludo Oh, tiene otra maleta Bro, ya tiene 700 mil en el bote Ya basta Detente Ya déjalo en el fondo del lago Vayamos al siguiente ¡No! No, amigo, el cansancio No, no, no Ok, le da igual El cansancio El auto estaba literalmente en el fondo de este lago de 13 metros de profundidad Haciendo casi imposible para Mac recuperar los... Amigo, 13 metros Ustedes en una pileta que pueden ir a algún club de un lado Vas en 3 metros y pico y ya sentís la presión Los últimos 100 mil dólares Sí, oigan, no puedo Está muy oscuro, no hay nada ¿Ya terminaste oficialmente? No puedo ver el auto, Jimmy Se fue, sí Oh, el barco se inclinó Guau, eres muy atlético ¿Te gusta más este video o te gusta más el anterior? Bro, este video es como 10 veces más intenso Lo sé Y aunque esto parecía muy loco En realidad había 7 buzos de seguridad listos para actuar Cuidando que Mac no muriera Tu premio ahora es de 700 mil Pero de aquí en adelante es todo o nada Mac debe enfrentar los 3 retos de miedo restantes Para llevarse sus 700 mil dólares Ahora ya no eran 800 dólares, son 700 Y todavía te quedan 3 pruebas, boludo La del auto, cuando se empieza a llenar el auto de agua, boludo Yo ya me... Los nervios me ahogan Este podría ser el más difícil ¡Ah, no! ¿Es peor que las arañas? Tú entra y ya En este cuarto hay una caja de metal Para poder avanzar tendrás que meter la mano en la caja y sacar lo que hay dentro Y antes de que metas la mano necesitamos que firmes esto Dice que no puedes demandarme si algo de lo que hay ahí dentro te hace daño Solo firma aquí Psicológicamente te está arruinando Ok, ya está firmado ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja No, no Solo sube aquí Amigo Yo sé que no estás moviendo el video Y que parece, ah, re tranqui A mí me hace un montón lo que está haciendo Y hay una cosa adentro que tienes que sacar Ah, bro, esto da mucho miedo Ok Voy a comprobar que se mueve Detente Ok, hazlo ya Está claro que todavía no lo toca Pase lo que pase, una vez que lo agarres, tienes que sacarlo Ah, la concha de tu hermana Lo que agarraste es una de nuestras nuevas barras Fistable Tenemos una nueva imagen y una receta con mejor sabor Probémosla juntos Voy a ser totalmente sincero, si no me gustan te lo diré Ok, sí sabe muy bien La nueva receta tiene más leche Es más cremosa Tenemos un nuevo sabor crujiente El sabor chocolate con leche Sabor almendra, que es mi favorito Y este tuvo otro reto de Si me das 500 Estuve en este mismo cuarto Esperar a saber qué les parece Ok, Mac, ¿listo para el siguiente reto de miedo? Jimmy, ya estuve en este mismo cuarto Y tuve mucho dinero en juego entonces Sí Te diré algo Si me das 500 mil dólares ahora mismo Me voy ¿Pueden creer lo que dijo? Jimmy ¿Quién pide 500 mil dólares? 400 mil No Escúchame Si hubieras dicho 200 mil Tal vez 250 lo hubiera pensado ¿Qué te parecen 350? No Ok, continuemos Siguiente reto Vamos, sabía que caería Ok, tal vez es 20 Ese reto no era tan difícil Pero el siguiente Se basa en una de las cosas más terroríficas que he hecho Tiene que ser una broma ¿En serio todavía no adivinas qué es? No, 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 no En serio, no hay manera Vamos En serio, no hay manera, Jimmy ¿Fue tan obvio saber qué es? ¿Qué lo delató? Yo acá, esto es muy heavy Creo que una vez Una persona intentó hacer esto Y murió No es joda Esto me parece En realidad, a ver El que murió Me parece que murió Porque lo hicieron con hormigón No con tierra Y se dio el cofre Esto es un montón ¿La lápida con tu nombre? No es cierto Para el próximo reto Vamos a enterrarte vivo Durante 24 horas ¡Aaah! No, espera, espera Eso no es todo, alto Puedes salir cuando tú quieras Pero no podrás saber qué hora es Y si te vas antes de las 24 horas Lo perderás todo ¿Es un buen miedo? Sí Por fin, yo estoy del otro lado Es un montón Tal vez te dé frío No, no lo arruines, por favor Lo voy a intentar No, esto es un montón Estas son mis pesadillas, bro Se siente mal estar del otro lado de esto No, no, esto es un montón Pero, ¿qué? Esto da mucho miedo Lo gracioso es que el tiempo ni siquiera ha empezado Porque te siguen enterrando Se siente raro decir esto Pero me entierran más rápido Como quieras, Mac ¡Traigan a los refuerzos! ¡Esperen, esperen, esperen, alto! ¡Aaah! El temporizador inicia oficialmente Acaban de empezar las 24 horas Y ya me siento mal Esto no va a ser bueno Mac, ¿ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No La próxima vez que toques la campana Te desenterraremos Y si el reloj no dice más de 24 horas Lo perderás todo Y también quemaré tu casa No, amigo, claro Perdés la noción del tiempo Te arruina mentalmente Y también los 700 mil dólares ¿En serio quemarás todo? Así es, todo ¡Dulces sueños, MacKeth! Oye, no avientes el walkie-talkie ¿En serio fui tan predecible? Estoy seguro que lo aventaron Y ni siquiera estoy arriba Es mucho más divertido estar de este lado Y para asegurarnos de que Mac no muera en su propia tumba Va a usar esta pulsera que nos envía directamente su ritmo cardíaco y sus signos vitales Y no, no le permite saber qué hora es de ninguna forma Básicamente, tengo que saber cómo medir el tiempo Esta es mi estrategia Podría quedarme despierto por dos horas Dormir unas diez horas Y entonces estaré a la mitad del reto Y podría hacer eso dos veces Y lo lograré Con el plan de Mac puesto en marcha Su primer paso fue pasar el tiempo las siguientes dos horas No es una barra feastables Pero supongo que me va a calmar el hambre Pero era muy obvio que se estaba aburriendo rápido No, amigo, es terrible Tienes que admitirlo, no hay mucho que hacer allá Está terrible, boludo Ese es el punto Y que Mac se aburriera tan pronto Era una señal bastante reveladora De que tal vez no era tan bueno en esto Porque cuando apenas llevaba 45 minutos Su percepción del tiempo ya estaba muy equivocada Creo que ya van unas dos horas Voy a pasar como unas diez horas dormido Y así debería llegar a la primera mitad Aunque la ventaja de dormir es que ayuda a pasar el tiempo más rápido Primera noche, durmiendo en la taurda La desventaja es que hace muy difícil Llevar la cuenta del tiempo que lleva enterrado Sobre todo cuando ni siquiera ha podido dormir Por más de 30 minutos seguidos No tengo idea de qué hora es o cuánto pasó Estoy un poco asustado Espero, por amor de Dios, que sean más de 12 horas Sí, creo que eso ya vamos Y como cuando yo hice este reto Mis amigos me despertaban a cada rato ¡Jimmy Young! Pensé en darle a Mac la misma gran experiencia ¡Despierta, Mac! Lo hizo él, siete días Bro, parece que te atropelló un camión Sí siento como que me atropelló un camión Si tuviera que adivinar cuántas horas llevo aquí Creo que diría... Mientras más tiempo pasaba Mac en el ataúd Menos parecía saber qué hora era Tal vez ya sea la hora 16 Y como nos gusta generar mucho suspenso en este canal Por lo que queda de este desafío Ustedes tampoco sabrán cuánto tiempo lleva enterrado Y aunque Mac estaba muy seguro de que podría estar ahí el tiempo suficiente Era claro que la claustrofobia le estaba afectando Estar en este ataúd sí da miedo Miren... Eso Y que mientras más estoy aquí, peor me siento Es una sensación rara Pero al final, cuando vimos que Mac tomó la cuerda Supimos que estaba pensando en tocar la campana Esa es la cara de alguien que está por sonar la campana Es imposible que no lleve 24 horas Ay, boludo, no... Ay, Dios, qué nervios Ya estuve en uno de estos videos Al final lo perdí todo Y la única razón por la que estoy de vuelta aquí Con otra oportunidad En realidad fue gracias a ustedes Si arruino esta segunda oportunidad Será por la decisión de estar seguro De que ya pasaron 24 horas En serio, espero no estar equivocado Mac Colega, bro ¿Cómo estás? Jimmy, estoy nervioso No quiero decirte la hora por accidente Así que sin comentarios Jimmy, no sé cómo hiciste esto por siete días, bro No me siento bien aquí Sí ¿Ya llegaste al punto en el que pierdes flujo sanguíneo en las piernas Y sientes que la espalda se te va a caer del cuerpo? Jimmy, estoy pensando en tirar de esta cosa Sin comentarios Jimmy, te devuelvo 50 dólares y me dices qué hora es Sin comentarios Ok, tengo un comentario para ti Tiene una pala lista, ¿ok? Tres Wow, qué loco, sí lo va a hacer Dos Ahí va Uno ¡Oh! ¡Detengan el tiempo! Y ahora que Mac tomó su decisión Solo había una cosa más que tenía que hacer ¿Te importa si les hablo de Shopify mientras te desenterramos? Tiene que ser una broma Shopify es una plataforma que ayuda a los emprendedores a empezar el camino que quieren A veces, empezar un negocio puede dar miedo Como cuando te cubren de arañas o te entierran vivo Te lo juro, no quieren ser enterrados Pero Shopify puede ayudar Si no hubiera empezado mi propio negocio, no habría podido ir a tantos lugares locos como la Antártida Y hacer videos como estos para ustedes Como las miles de millones de personas que ya probaron Shopify pueden empezar a trabajar en su negocio hoy mismo Mac, ¿quieres saber cuánto tiempo llevas ahí? Siento que no me dirás hasta que me desentierres Efectivamente Y una de las ventajas de tener mi propio negocio es que puedo hacer locuras como enviar a un amigo mío al Super Bowl Mac, Carl y Nolan lanzaron su propio balón a la venta Y al que logre vender más balones, le voy a regalar entradas para el Super Bowl Y al que pierda, lo voy a enterrar vivo Lo importante es que descarguen la App Shop y voten por uno de ellos Comprando el balón de Nolan o el de Carl Y ahora que puedo pagar este video Veamos si Mac pierde esos 700 mil dólares ¡Hola! Hola Jimmy Qué bueno debe ser ver algo así Bienvenido al mundo exterior Ahora que estás fuera del ataúd, veamos si estuviste ahí por 24 horas Si el número que revele es menor a 24 horas, pierdes los 700 mil dólares Siento que voy a vomitar Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Sabía que sí podía! Amigo ¡Vamos la puta madre! ¡36 horas! ¡Un enfermo! ¡Felicidades Mac! Esto significa que ahora estás a solo un desafío de ganar todo este dinero Chau amigo, para, para, para Ya llegas a este punto Cuando ya llegas a este punto Sea lo que sea, lo vas a hacer O sea, lo que sea O sea, lo único que no podrías hacer es Tenés que matar a tu madre O sea, es lo único En este video Mac me ha demostrado que es muy difícil de asustar Pero el reto final de este video tal vez sea el peor miedo de Mac Y lo digo porque el reto final de este video Es una recreación idéntica de aquel reto en el que perdió la última vez El último desafío Pon esto frente a tu cara No veas Pero no, no es justo esto Porque acá ya no es una cuestión de miedo No los abras No abras los ojos Sigue caminando Aún no los abras No los abras Ok Ya ábrelos No, 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 no No voy a hacerlo otra vez Ya, ven aquí No Jimmy No quiero volver a hacer esto Párate aquí Para que las cámaras te vean Ok Jimmy, por favor El último reto es el miedo al fracaso Recreamos el set donde perdió 800 mil dólares en este video Y como la última vez, las reglas son muy sencillas Hay cuatro etapas Cada una tiene su propia galleta con una forma Tienes que cortar todas las formas sin romper ninguna galleta Pero si rompes una galleta, pierdes 700 mil dólares No, boludo, pero no Y en tu caso específicamente, sería la segunda vez que pasa No, no, esto ya no es justo Amigo, a ver Esto ya no es justo porque no es un miedo Acá es una destreza No vas con esto, bro No quiero vivirlo otra vez Qué bien, porque te tengo una oferta Puedes irte ahora mismo y llevarte estos 300 mil dólares O seguir sin miedo al éxito Y si terminas este desafío final, ganarás 700 mil dólares Tiene que haber un tongo Porque si no... O sea, tiene que haber un tongo de que en realidad sea un miedo Pero si perdieras otra vez Serían 1.5 millones de dólares perdidos en este set ¿Estás seguro? Lo sigue considerando Mac, sé que esto es difícil Pero vas a tener que tomar una decisión Está loco ¿Quieres irte a casa con 300 mil dólares? ¿O quieres arriesgar todo en el desafío final? Arriesgalo, guacho, arriesgalo, dale Ok, y la verdad, me alegro Quiero que ganes el premio entero Si ves el iPad que tengo aquí Este es exactamente el tiempo que tardaste en pasar las cuatro etapas La última vez que hiciste este reto 34 minutos y 54 segundos Así que ese es exactamente el tiempo que te voy a dar esta vez Y empieza... Ahora No rompas la galleta cuando la abras Eso es Aunque esté haciéndolo más rápido Puede que no sea lo mejor para él Porque si rompe la galleta por accidente Pierde 34 minutos ¿En serio salió tan rápido? ¡Escanea, escanea, escanea, escanea! ¡Verde! Lo construimos diferente al de la última vez Así que me voy a tomar mi tiempo cortando el círculo ¡Rápido! Lo está haciendo muy rápido Porque es más difícil de abrir Solo porque estás muy alterado ¿Quieres que lo haga? Ábrelo Ok, sostén esto Ok, sí es difícil abrirlo ¿Por qué me la regresas? No quiero ser responsable de esto Ten cuidado En teoría, la estrategia de Mac tiene sentido Hacer rápido las formas fáciles para ahorrar todo el tiempo para el paraguas Que es con el que perdió 800 mil Literalmente, aún te quedan 32 minutos Sí, pero necesitaré ese tiempo para el paraguas Ese es casi imposible Muévete Oh, me muevo Ábrete Permíteme ¡Va, va, 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 rápido! ¿Este no es un juego de los Juegos del Calamar? Mac, deja de romper mi set Bro, tienen que hacer esto más fácil de abrir En serio, no hay prisa Literal, aún tienes mucho tiempo De hecho, deberías ir más despacio en este Porque es más complicado Este es muy difícil Pero nada como el paraguas Llegando ahí empieza el reto real Bro, qué difícil Oh, no es cierto No Bueno, ya no necesito esto Yo... No, no es justo Tal vez no se rompió tanto Uh, ok Todavía le quedaban 29 minutos Hizo los primeros dos en 4 minutos No sé por qué hice esto No puede ser Fallé dos veces Ven Dame la mano No, Jimmy Por favor No quiero irme a... Ven aquí Dame la mano No, Jimmy Dame la mano No, bro Ni siquiera sé cómo me siento ahora Es que... Ha habido todo el esfuerzo El peo Me quedaba mucho tiempo Sí La verdad es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido El paraguas Es que... Es que en ese te tardas toda la vida Sí Ok Mac me dijo en este video Que no había nada que pudiera hacer para asustarlo Y después de hacerlo pasar por arañas Un auto que se hundía Y más cosas En serio empezaba a creerle Suerte, amigo Lo único que acabó afectando a Mac Fue el miedo A su propio fracaso Suerte, amigo No, no puede ser, boludo ¡No! ¿Cómo va a terminar ahí, amigo? Nah, es re injusto Esto es re injusto, boludo Explícame una cosa No se trata de un miedo Es una destreza, boludo No es justo Porque... ¿Saben qué es lo que yo pensé que iba a tener un final feliz? Porque le iba a decir No sé por qué te apuraste Porque en realidad Yo, ganes o pierdas Te iba a dar el premio igual ¿Por qué? Porque vos ya venciste Ese miedo Que es el fracaso Y el chabón Yo pensé que iba a hacer eso ¿Entienden? Porque en realidad El miedo Es el miedo al fracaso Pero no lo estás En ningún momento hablo de una destreza A mí no me parece Ahora se lo voy a pagar yo Yeah ¿Qué daba esa? Lo paga Tito Calderón, amigo Llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender Y no sé qué hacer